¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuándo usted nos esté viendo, lo importante es que lo haga y apoya esta primera cita en Ingobernables. Muchísimas gracias por suscribirse al canal y yo estoy ansiosa ya de comenzar esta primera cita con Alondar Santiago. Ya les digo quién es mi invitado. Mi invitado el día de hoy, como todos, también es de lujo, pero este la verdad es que les pido que no me pidan imparcialidad ni objetividad porque es azul de corazón. El presidente de Emelec, Nassib Neme. Así que esta primera cita es para disfrutarlo sin llorar. ¿Cómo estás, Nassib? Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alondra, por la invitación. Es un placer compartir esta mesa contigo y a la orden. Y a la orden, perfecto. Allá vamos. Tengo una cantidad de preguntas para usted, Nassib. Nos hemos visto en el estadio también apoyando, bueno, en mi caso apoyando al bombi y usted, por supuesto, dirigiéndolo como debe ser. A ver, empecemos por, vamos a dejar al bombi más atrás, más atrás. Empecemos por, ¿cuántos hijos usted tiene, Nassib? Tengo seis. Seis hijos. Cuatro varones y dos mujeres. ¿Y nietos? Nietos quince. Quince. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en uno de esos del estadio me encontré en el ascensor con uno de sus hijos y había una cantidad de peladitos chiquititos y bien bonitos. Y dije, para estos hay que actuarles también en mi grupo de teatro y yo le actúo a toda la familia. Mucho. Y son seis, seis hijos. ¿Y cómo fue? Son seis hijos, gracias a Dios. Todos lindos chicos y... ¿Cómo ha sido la crianza de los niños? Bueno, uno como padre hace lo mejor que puede, pero en esto fue fundamental mi esposa. Creo que los hijos maravillosos que tenemos son producto del tiempo que ella les ha dedicado. Claro. Porque usted también, bueno, con todas las ocupaciones ha tenido que... Evidentemente, su madre estuvo más cerca de ellos. Claro. Que yo, pero igual. Cuando hemos podido compartir juntos con ellos y de la crianza de nuestros nietos, lo hemos hecho. ¿Y cuánto tiempo tiene de casado usted? Ah, perdí la cuenta. Me casé en el 78. Desde el 78. Saquen cálculos, señores, porque yo también para matemáticas soy... Soy del 79. ¿El 79 de qué? ¿Cuarenta y pico años ya? 42. ¿Cuarenta y dos años ya? Sí, sí, sí. ¿Cuarenta y dos? ¿Y cómo ha sido? ¿Recuerda cómo la conoció a ella? ¿Cómo la conquistó? Bueno, yo era muy amigo de su hermano. Ya. Éramos grupos de amigos del barrio, del colegio. Y se suponía que los amigos no debíamos fiarnos en las hermanas de... Claro, hay una regla. Había una regla. Pero yo me terminé enamorando de su hermana, de Luis Maquiavelo, que era mi amigo íntimo en ese entonces. Y estuvimos distanciados como un par de años hasta que la relación la recuperamos. Ya. Y me quedé con su hermana y con el amigo. Pero estuvo distanciado del amigo porque conquistó a la hermana. Sí, por eso básicamente. Así fue. De verdad. Sí, así fue. O sea, primero conquista a la hermana y se pelean, después vuelve. Ay, mira tú. Y recuerda cuál fue la primera cita que tuvieron o ya, ya. Bueno, en ese entonces las citas eran en alguna cafetería, heladería. Me parece que la primera cita que tuvimos fue en un bar que se llamaba El Bongo. Un bar para jóvenes donde no se bebían ni consumían bebidas alcohólicas, sino dulces, helados. Claro. Y cosas de ese tipo, mis shakes. Y esto quedaba cerca del cine inca o al pie. Claro. Mi esposa vivía, en aquel entonces mi enamorada, vivía cerca del cine inca. Eso por el sur, por el barrio Centenario. Y nuestros primeros encuentros fueron ahí, el barrio Centenario. El barrio Centenario, claro. Yo vivía cerca del Centenario también. Ah, ya yo estudié por ahí, por el Centenario. Ah, mira tú, qué bueno. Ese fue el lugar. En el sur nos enamoramos, en el norte nos casamos y en San Borondón vivimos. Qué bueno. Y cómo usted de carácter nací, porque yo lo veo también, bien ahí relajado, pero me imagino que también tiene que ser un carácter bastante fuerte para llevar todo lo que lleva, ¿no? Uno va cambiando, no cambia la personalidad, no cambia tu forma de ser, pero tu carácter se va moldeando en la medida en que tus años van avanzando. Como adolescente, como era. Era jodedor, la verdad. Fair Play, no tengo por qué avergonzarme de cómo era. Y en la medida en que uno va agarrando experiencia, madurez, te vas involucrando en lo que van a ser tus objetivos en la vida, la función que vas a cumplir y vas cambiando en torno a lo que es tu realidad y qué es lo que esperas hacer en tu vida. ¿Ha habido algún momento de tu vida que haya sido como ese punto de quiebre, el cambio donde dijiste, ya no puedo estar jodiendo más, ya tengo que estar enfocado? Bueno, hubieron varios cambios. Cuando me casé, nos fuimos de luna de miel a Hawái, por ejemplo. Y a mi esposa no le gustaba que yo haga surfing. Y a mí me gustaba irme los fines de semana a hacer surf. Entonces, estando en Hawái, le digo, bueno, esta va a ser mi última temporada de surf en una artilla que estamos casados. Y Hawái me tocó surfear. No me fue tan bien, pero me tocó surfear allí. Y bueno, esa fue una, como decir, una promesa cumplida. Este es mi último surf aquí en Hawái. Luego, cuando mis hijos empezaron a crecer, les intenté enseñar un poco. Y bueno, son típicas cosas que uno va haciendo al pasar de la adolescencia a la madurez, de la madurez a la adultez. ¿Y cuándo empieza el amor por Emelec? ¿En qué momento? Bueno, yo siempre fui emeleccista. Siempre, siempre. ¿Pero por quién? ¿Por el papá? No, mi papá y mi mamá no tenían ningún interés por el fútbol, en absoluto. Mi papá la primera vez que fue a un estadio en el año 88. Cuando yo lo llevé, formando yo parte de la directiva de Emelec. ¿Usted llevó a su papá? Sí, lo llevé, pero quiero que conozca. No, que me vas a llevar. No, ven para que conozca. Ya está bien. Él se asustó al llegar y ver un estadio lleno de gente. Había como 30.000 personas. Jugaba Emelec. Creo que con Liga de Quito. ¿En qué estadio era? En el modelo. En el modelo. En el modelo. Estudios que todos sus hijos tuvieron en la vida. Y creo que eso fue fundamental para tener un desarrollo y crecimiento equilibrado. Claro. Y entonces usted decidió ser de Emelec. Usted mismo. O sea, nadie lo influenció. Bueno, fue un poco accidentado eso. Pero había una asamblea de socios en el club. Yo era un socio nada más. En ese entonces la asamblea de socios para elegir directivas se la hacían en la tribuna de San Martín, en la vieja tribuna de San Martín. El techado de aquella tribuna era de zinc. El zinc, como conocerás, al golpeteo de la lluvia produce un ruido muy fuerte. Sí. Estábamos en esa asamblea de socios un 14 de enero, no me olvido, del 88. Y los socios querían remover a la dirigencia que se encontraba en ese momento. Y no había como ahora una organización para elegir directiva. Este es un periodo de inscripción, unas listas. Era bastante más primitivo. Bueno, así es como se fue desde sus inicios, a la época de Capwell. En la asamblea alguien proponía un nombre y la gente levantaba la voz, la mano, hablaba en favor o en contra. Y de acuerdo al mayor o menor ruido en la sala, o mayor o menor cantidad de manos que se levanten a favor o en contra, significaba que ese formaba parte de la directiva. Y así empezaban a nombrar, nombraron Johnny Feldman, aplauso. Feridán Hidalgo, más aplauso. Yo no recordé que habían chifleado ninguno, la verdad. Entonces, en un momento alguien dijo, mi segundo nombre es José. Alguien dijo, José Mena. Y yo escuché muy claro que era José Mena. José Mena no se levantaba, o no estaba, o no existía. Vaya usted a saber. Entonces alguien estaba cerca mío, no sé si Francisco Guma Minervini o Elías Juárez. No me acuerdo quién. Eres tú, José Mena. Digo yo, José Mena. No, eres tú, José Mena. Y me levanté. Y me levanté y la gente decía, sí, como vieron jóvenes. Faltaba creo gente joven ahí. También eres elegido miembro del digestivo. Y ahí comienza mi periplo, un poco accidentado, casual. Pero así fue. Pero mira tú, las cosas de la vida, ¿no? Así fue, exactamente así fue. Las cosas de la vida. Yo tengo una anécdota, mi mamá me contaba, ¿no? Que ella es directora de teatro, ella toda la vida ha hecho teatro. Pero dice que cuando fue a elegir la carrera, ella quería música. Entonces va a la universidad, ¿no? Y dice, música, y había una fila gigante. Y ella como no quería hacer fila. Y dice, la de teatro hay menos gente. Y se va la de teatro. Y hasta el día de hoy, Nacif, hasta el día de hoy, mi mamá no hace nada más que teatro. Para que vea que las cosas tienen que ser así. Suceden de manera espontánea. Y ahí te pregunto, ¿crees en el destino? ¿O crees que son las cosas de la vida y que el destino ya tiene planificado tu vida o no? No, no creo que el destino tenga planificada la vida de la gente. Porque no creo que sea tan cruel el destino. Hay gente que no tiene para comer, no puede tener un techo para vivir. No creo que el destino funcione de manera tan injusta entre unos y otros. Y entonces, ¿qué podría ser lo que marca nuestra vida? Creo que tiene que ver con las circunstancias, como se presentan cada uno, la forma en que las toma, las aprovecha, las considera que son valiosas para iniciar un proceso, una carrera. Y a partir de allí vas labrando tu propio destino. Pero que esté todo escrito, que vas a ser pobre, que vas a ser rico, que vas a ser tonto, que vas a ser inteligente o científico. Tampoco, no creo que funcione así. Si no me levanto, estoy esperando que el destino me llegue volando. Ahora es que voy a trabajar si el destino ha decidido esto. Es verdad, muchas personas piensan eso, que no, ya les dejo las cosas en las manos del destino. Pero bueno, al destino hay que apoyarlo un poquito, hay que colaborar un poco. ¿Cuál piensa usted con ya 42 años de matrimonio que es la clave para una relación y para que una relación funcione? Tolerancia. Tolerancia. La gente habla de amor, el amor existe siempre, entre dos personas, entre tres, entre cuatro, entre una colectividad, hasta en una sociedad. El amor no tiene nada que ver con un matrimonio solamente, el amor se expresa de distintas maneras. El de padre e hijo no es el de un matrimonio, el de entre amigos tampoco. Y tiene que ver con la tolerancia, porque cuando estás enamorado todo es maravilloso. Claro. Todo es bello. Te amo a ti, tú me amas a mí y nos vemos bellos, aun cuando tengamos cualquier cosa menos de bello, y nos vemos bello. Sí, claro. Pero ya cuando te levantas de mañana, te te das tres de la mañana, no dejas dormir a la otra, aprendes la televisión, y te levantas y le dices buenos días y te apesta la boca. Hay que tolerar de todo. Entonces tienes que tolerar que somos personas originalmente distintas, que pensamos distinto en nuestro origen. Sí. Porque los matrimonios son del mismo ADN. Claro. Al ser originalmente distinto, tienen en ocasiones vocaciones y con posturas distintas. Y la tolerancia, el entender que el uno es diferente al otro, te ayuda en la relación matrimonial. Y luego te va a ayudar en la relación con las personas. Entender que el otro piensa distinto, que es completamente distinto y que no lo puedes cuestionar por pensar distinto. No lo puedes criminalizar por ser como es, porque no es como tú. Así que creo que la tolerancia es el secreto de un buen matrimonio. Y así mismo, como usted dice, el matrimonio y en todas las relaciones, por ejemplo, al momento de dirigir un equipo. Un equipo que también tiene un montón de críticas, no solo de la hinchada, sino de periodistas, de otros dirigentes. Y eso también, ahí hay que tener muchísima más tolerancia, ¿no? Bueno, mira, el que no acepta las críticas en una posición en la que estás expuesto públicamente, no debería estar en ese lugar. Claro. Porque si bien es cierto, la crítica en ocasiones es mordaz y tal vez en ocasiones injusta, si le vamos a dar ese término, que nos metemos en un camino más profundo de lo que es justo o injusto. Porque lo que es justo para mí puede ser injusto para ti. Sí, pero digamos que así fuese. Al final es la opinión de otro. No tiene por qué afectarte la opinión de un tercero, que probablemente está en menos conocimiento que tú, en menos capacidad de discernimiento que tú, y en menos capacidad de maniobra que tú. Entonces, lo importante para un dirigente deportivo, dirigente de lo que fuere, es que tenga claros los objetivos, esté en pleno control de sus decisiones. A las críticas las respete, pero no las escuche. Claro. Porque los buenos consejos siempre llegaron personalmente. Los buenos consejos nunca llegaron públicamente a través de críticas. Hice mi forma de pensar. A partir de allí, cualquier crítica para mí es respetable, pero no es tomable en cuenta para tomar una decisión. No obstante que han habido ocasiones en que tomo en cuenta opiniones adversas que han logrado convencerme de que están en lo cierto. Claro, claro. No, es muy importante eso porque ahora estamos en un mundo, sobre todo en las redes sociales, que le ha dado la, no sé si decir oportunidad o la puerta para que muchas personas también crean que tienen el derecho de opinar sobre tu vida, opinar sobre tu trabajo. Que es una red social. Una red social es como si nos encontráramos ahorita en este parque miles de personas. Y cada uno habla temas distintos. Estamos miles de personas que no necesitamos irnos a un lugar para encontrarnos y a través de un smartphone o una tableta nos encontramos con miles de, cientos de miles de gente. Y claro, en un parque de las cientos de miles de gente van a estar hablando cualquier cosa. Claro. Él habla una cosa con el otro, tú hablas una cosa conmigo, alguien que no esté involucrado se mete en la conversación. Una locura casi así es lo que sucede en un parque donde miles de personas se involucran a hablar de cualquier tema. La red social es eso. Tomar a la red social como una fuente de conocimiento para establecer nuestro patrón de conducta es sencillamente como meterse en medio de un parque donde hay unos que están rezando, otros están tirando piedras, otros están quemando llantas. Claro. Y empezar a interactuar con ellos como si fuera una opción válida para hacer lo más conveniente. Tomo su consejo, tomo su consejo porque sí, sí afecta mucho. ¿Usted tiene redes sociales? No, no. ¿En Twitter no lo he encontrado? No, no, no. ¿En Instagram tampoco? No, no, no. ¿Nada? Nada. Cada vez que me quieren te dar le pido a mis hijos a ver qué dice caca y me engancho a una de las redes que él tiene para empapar. A mí me río un poco más. Porque yo buscando ahí esto, ¿qué hago? Y le digo esto es como estar en un parque. Aquí hay miles de personas hablando de cualquier cantidad de pendejada. Sí. Cada uno haga lo que sea y sobre un mismo tema. Y uno pierde muchísimo tiempo en las redes sociales, ¿no? No sé. Ahora con el TikTok uno va como tres segundos, ¿eh? Ay, son 15 segundos nada más. En el TikTok no puedo hablar mal porque es auspiciante de Melec. Ah, ya, bueno. Bien, el TikTok. TikTok, muy bien ese TikTok. Pero no, yo tengo TikTok. A mí me encanta el TikTok. Hemos subido las cosas en TikTok. Pero uno está 15 segundos. No, 15 segundos nada más lleva tres horas viendo TikTok. La verdad es que es adictivo. Y hay muchísimo contenido de información. Esto no es por Melec ni nada, pero hay mucho contenido de información. Aprovecho para decirles que siga a Ingobernables en TikTok y que siga a Alondra en TikTok como arroba cubalondra. Nos puede seguir ahí porque también estamos poniendo extractos de las primeras citas. Agradecerle a todas las personas que están conectándose en este momento en el canal de YouTube de Ingobernables para ver primeras citas. Recuerden que abajo hay un corazoncito ahí donde está la pantalla que es el botón de gracias. Y ahí usted nos puede apoyar con 2, 5, 10, 15 dólares, lo que usted desee, para que también podamos seguir haciendo este trabajo. Quiero continuar, pero diciendo antes, muchísimas gracias al Parque Histórico. Estamos grabando en San Borondón, grabando en el Parque Histórico. Muchísimas gracias a la administración, por supuesto, y a la alcaldía de Juan José Yunes también por brindarnos este lugar tan lindo, lleno de vida, lleno de flora, de fauna, para poder grabar la primera cita. Con Nassib Neme, presidente de Emelec, azul de corazón, yo también, usted lo sabe, y seguimos hablando. Usted me dice que, bueno, le agradece muchísimo a su esposa por tenerla, ha estado cerca de sus hijos, ¿no? Porque también usted tiene las empresas, que si Emelec, que si lo otro, y anda por todos lados, me comenta. Cuando me dicen que mis hijos son hermosos y que la gente los quiere, tengo que darle el crédito a ellos, principalmente. Y usted como padre, ¿qué consejo? Hay que ser honesto, ¿a quién le tiene el endosa del cheque? Si no, imagínate. Sí, claro. Le paga al equivocado. ¿Cómo, qué consejo le ha podido dar a sus hijos que dice que ha sido determinante en sus vidas? ¿Le ha dado algún consejo? ¿Han acudido usted para decir, papá, estoy en tres y dos, usted es el que me puede salvar de esto con un consejo? ¿Qué le puede decir o qué le ha dicho a ellos? Bueno, mira, no puedo negar que en algún momento mis hijos consultaron algo de mí y les di mi opinión más sincera posible de lo que yo hubiera hecho. Ellos toman al final su decisión. Pero los padres transmiten consejos a sus hijos no a través de la palabra, sino a través de los hechos. Normalmente como padre me ha gustado predicar con el ejemplo. Y ellos, obviamente, los mejores consejos los han seguido a través de mi forma de ser, de mi forma de vivir, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. ¿Crees que ha sido un buen padre? Sí, creo que sí. He sido malo en otras cosas, pero buen padre sí, sí. ¿En qué otras cosas ha sido malo? Es un poco todo, mejor no lo hemos hecho, sino tiene esta audiencia. Está bien, está bien, está bien. Mejor démonos para otro tiempo. Nacip, usted me dice, me estaba comentando que, bueno, viaja con el equipo también, que tiene el tema de las empresas. ¿En el tiempo libre o tiene tiempo libre primero? Sí, cada vez y cada vez más tiempo libre. ¿Sí? ¿Y qué hace en su tiempo libre? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Bueno, hago un poco de ejercicio, hago actividad física. Si puedo leer algo, leo. Veo televisión, programas específicos. ¿De deporte mismo o otras cosas? De deporte, cuando hay torneos de Champions League, UEFA, Libertadores. ¿Alguna película, alguna serie también se dedica? Sí, en ocasiones veo series y en ocasiones canales informativos respecto de la historia de la humanidad. Le gusta informarse sobre eso. Sí. ¿Y si duerme bien o tiene insomnio? Sí, no duermo bien. ¿Nunca ha tenido insomnio? Cuando cambio de, a través de un viaje, cambio una zona horaria muy distinta. Por ejemplo, ahora que me fui a Alemania, sí, la primera noche me costó. Pero no hay nada que le quite el sueño en las noches, ni ansiedades, ni estrés. No, no, no. ¿Cuando juega el bombi? No, no, no. ¿Nada? No, no. ¿Tranquilo? Duermo tranquilo. Oye, yo ni voy a veces al estadio porque me como las uñas viendo jugar a MLE. Bueno, puede pasar. ¿Y usted cuando está jugando a MLE también tranquilo? No, no, ahí sí estoy intenso. Sí. Muy excitado. Sí. Con mucha adrenalina por dentro que procuro contener. ¿Desde dónde ve los partidos, por ejemplo? Desde mi suite. ¿Y ahí está pendiente de todo? ¿Está mandando mensajes a alguien? No, no, no. No tengo tiempo para los mensajes. No. En ocasiones alguien me manda mensajes y le respondo mi opinión sobre lo que estoy viendo. Hay directivos que en ocasiones se quedan en la casa viendo por televisión o que no han podido ir al estadio, lo están viendo a través de una tableta y me dan su opinión respecto a lo que están viendo y en tiempo puedo contestarles y en ocasiones. Pero ahí sí se siente un poco más intenso, más estresado. Bueno, durante el partido un poco más, dependiendo de cómo se está dando el partido. Ay, ay, ay. Qué emoción eso. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a un estadio fue al de MLE. ¿Sí? ¿En qué año? No, fue cuando la reinauguración. Ah, ¿te gustó el estadio? Claro, claro. Es que yo, a ver, yo me hice melecista, claro, un tiempo atrás, pero no como hinchada de la camiseta, vamos al estadio. Entonces, como a mí siempre me daba miedo ir al estadio, en Cuba. Ya. Bueno, no sé si ahora se esté jugando fútbol, pero no es a este nivel, ¿no? Claro. No es el estadio de fútbol, vamos a ir. Y me acuerdo que con el New York City, puede ser, sí, fue. Fuiste a ese partido, claro. Sí, fui con mi mejor amigo. Me puse en la camiseta y fui a general, creo que fui. Fue el primer partido de reinauguración. Y yo estaba sentadita, pero usted me viera así, pero emocionada, viendo a la gente al lado. Cuando mete el gol de Melec, que todo es, con toda la, Dios mío santo, ese sonido. Empecé a llorar. Me miraba así, ¿qué pasó? Y yo empecé a llorar, porque era para mí un nuevo sentimiento. Y de verdad le digo, o sea, Melec es un sentimiento también. O sea, y es, y es algo, es algo lindo, ¿no? Y me hice melecista, siempre lo digo por la hinchada, porque no abandona. ¿Qué usted piensa de la hinchada de Melec? Creo que es la mejor hinchada del país en cuanto a apoyo a su equipo. ¿Verdad? ¿Así pierdo, así gane? Porque en los distintos estadios el país lo muestra, ¿no? Sí. Llena los estadios, hace sentir a su equipo local, en cualquier ciudad que juegue, en cualquier estadio que esté. Desde ese punto, la hinchada de Melec es, creo, la mejor del país. Por números y presencia en los estadios a nivel nacional. El resto lo pueden contar como quiera. Yo soy muy amante de la cifra, de los datos estadísticos y cuando digo esto lo hago soportado. O sea, cuando le dicen que Barcelona es el 50 más uno y que... No quiero entrar en esa discusión porque es evidentemente un equipo popular y te prefiero hablar de Melec. Mejor, mejor. ¿Bailas? Por ahí te vi un video ahí metiendo tus pasitos. Desde joven fui bailarín. Sí, también. ¿Y con tu esposa también bailas? Bailo con mi esposa, con quien sea. A la hora de bailar, bailamos con quien sea. ¿Y te gusta bailar estas nuevas músicas ahora, estos reggaetones y todo eso? No, ese reggaetón no lo manejo muy bien. Ese no. Pero el resto de cosas, sí. Salsa. ¿Bailas salsa? Salsa. Qué bien. Toda la música del Caribe y afroamericana la bailo. Qué bien. Cuando vas a alguna fiesta, ¿alguna canción predilecta para el karaoke? No. No cantas. Me muevo al ritmo de lo que toque. Entonces no cantas y en la ducha tampoco cantas. Dicen, un amigo dice que me escuchaba cantar a mí en la ducha cuando vivía yo en los barrios centenarios. Realmente yo no canto en la ducha, por eso es que me has escuchado cantar en la ducha. ¿Cómo cantas? Yo no canto en la ducha. ¿Y jugar fútbol desde chiquito también? Jugué bastante, hasta hace unos pocos años que ya... ¿Cuál es la posición? ¿Dónde podía? ¿Dónde sí? Una al principio jugaba un poco más arriba, luego fui bajando en la posición en el campo. Claro. En la medida en que podía correr más o menos y ya hace varios años ni con amigos lo estoy practicando. Nacib, ¿qué ejemplo o qué héroe, por así decirlo, tuviste de chiquito? ¿Alguien que... o alguna persona, mujer o hombre que haya dicho, este es el ejemplo a seguir para mi trabajo, para lo que yo quiero ser de grande? Es que son muchos ejemplos que pude en la vida asumir como parte de mi formación para ser lo que ahora soy. En la forma de ser de mi papá, el empuje de mi mamá, personas importantes que me tocó leer en su momento, como Mario Vargas Llosa. En fin, a través de estos elementos creo que se fue forjando mi personalidad. Y fueron ejemplos que para mí, muy importantes, hicieron de la persona que yo soy. Luego, no dejé de seguir ejemplos que estoy encontrando en la vida y mis ejemplos más recientes, aunque parezca una cosa que no resulte convencional, mis ejemplos más recientes son mis hijos. No lo digo por así decir, miro mucho lo que hace mi hijo Luis, lo que hace mi hijo Chemel, lo sigo. La paciencia de mi hijo Nacid me induce a ser como él, a copiarlo. La inteligencia de mi hijo Mauricio me hace, en ocasiones, tratar de entenderlo. Entonces han terminado mis hijos siendo mi ejemplo. Así que me he mantenido más o menos jóvenes con los ejemplos que en distintas épocas me han servido a mí para seguir determinadas personas. Qué bonito eso, ¿no? Porque muchos padres, claro, no ven en sus hijos un ejemplo, sino como una especie de relación en donde el padre es quien enseña. La figura protagonista. Claro, la figura protagonista. No, a mí me ha tocado aprender de ellos, creo, que ellos más que de mí. Qué bien. Pero bueno, me ha tocado aprender mucho. ¿Tienes algún apodo, Nacid? Me decían turco. El turco, claro. ¿Y tus hijos o tus nietos te dicen algún apodo? No, nadie. Abuelito. Bueno, mis nietos varones, los chiquitos, los tres más chiquitos, me dicen tata. Tata. Qué lindo, qué lindo. ¿Y te das tiempo también para estar con todos ellos? Sí, siempre. No los dejo de ver. ¿Alguna tradición familiar que te guste muchísimo que hasta el día de hoy tú dices esto no se puede dejar? Bueno, era viajar juntos a esquiar en la nieve. Ya. 15 días nos escapábamos y nos encerrábamos en las montañas. La tradición que la perdimos es a partir del 2019 porque después de pandemia no volvimos a hacer estos programas. Claro, la pandemia. Entonces no nos hemos vuelto a animar. Pero 15 días al año nos encerrábamos en alguna montaña del mundo. ¿Toda la familia? Toda la familia para esquiar y para estar en un ambiente completamente distinto al que nosotros nos desenvolvemos hoy en día. ¿Se llevan bien en la familia o ellos somos? Muy bien. ¿Sí? Padres, hijos, hermanos. ¿Y no hay esas típicas peleas en la mesa? No, no. Las discusiones son triviales, de lo más insignificantes. ¿Y todos tus hijos son emelecistas? Todos. Hijos, nietos, no. ¿Y si hay uno que te dice, no papá, soy de otro equipo? Nunca les dije de qué equipo sean, pero son rabiosos emelecistas. Perfecto. Ahí estamos bien, entonces. ¿Qué es lo más importante en tu vida ahora, en este momento, Nacip? Bueno, a la edad que tengo, ya lo puedo mirar mucho más adelante. Esto es como un carro en el que te queda un cuarto de tanque de gasolina y las estaciones de combustible no van a tener más combustible para siempre. Entonces trato de vivir el día a día y no proyectarme más del año presente. Porque no estoy en edad de, como cuando tenía 40 años, bueno, después de 5 años voy a hacer esto, mi programa es esto, mi plan es esto. Como proyecto de vida hoy es más vivir el presente y las edades te van sugiriendo modelos de vida y conductas que son propias del momento que estás viviendo. Así es. Entonces, planifico, sí, temas profesionales, de empresas, de las compañías, proyectos de largo plazo. Pero, personalmente, no estoy extendiendo mi... Un día a la vez. Un día a la vez y no más de un año porque tenemos que respetar que somos terrenales. Y después de la pandemia también muchos de esos conceptos cambiaron porque, claro, uno venía haciendo planes y ¡bum! llega la pandemia. ¿Cómo viviste el COVID? Bueno, era el último día que supuestamente la ciudad de Guayaquil iba a ser confinada. ¿Ah, sí? Entonces yo le dije a mi esposa, mira, nosotros tenemos 15 nietos, tenemos 6 hijos, nueras. Las posibilidades de evitarlos en un encierro son cero. Tú vas a querer irlos a ver, yo los voy a querer ir a ver. Y de lo que se están viendo son las personas mayores de tercera edad las que no están logrando resistir la enfermedad. Estaban cayendo realmente personas de tercera edad. Entonces me voy a Salinas, al departamento. ¿Quieres venir o no? Negaba porque ella no se hacía la idea. Mira, está bien, vámonos. Pasamos el día del cierre, dos horas antes de que se cierre completamente, se amuralle la ciudad de Guayaquil. Salimos y nos quedamos 70 días encerrados en la playa. ¿Pero ustedes dos? Pero ahí pudimos, solo los dos. Pero ahí pudimos hacer una vida realmente un poco más libre. Claro. Más a la playa cuando se podía porque estaba completamente desolado, no había nadie. Tomábamos las precauciones para ir al supermercado, para cargar combustible. Claro, qué feo, ¿verdad? En fin, fue una experiencia. Y los hijos, ahí sí la extrañaba bastante a todos. Bueno, se extrañaba, pero nos conectábamos por suma a hablar todos los días. Y fue difícil igual eso de, me acuerdo. Y de hecho, a nietos y hijos, a algunos les dio la pandemia. Sí. Les dio el COVID. Pero claro, más jóvenes resistieron. Con mucho más fuerza. ¿Perdiste a alguien querido en la pandemia? Sí, a alguien muy querido, mi tío que era como un padre para mí, que era el presidente de la compañía de electrocables. Y ya se fue de los primeros que es. Qué pena, qué pena. Se cayó. Y qué difícil también esos momentos en donde, claro, tenías que ir a los supermercados, que si guantes, un poco más protegidos, parecías ya... Un astronauta. Un astronauta, claro. Sí. Qué complicado, ¿no? Pero bueno, si la pasaron igual juntos, qué bueno que sigan así el tema de la relación. Se ve que es como, es un matrimonio bastante fuerte, ¿no? Tolerancia. Sí, sí, sí. Tolerancia. Gracias a ella. Ya veo, ya veo. Lo que más te asusta, Anasip, en este momento, lo que más te genera miedo. Nada. Nada, nada. Ni siquiera perder a alguien en tu vida. Bueno, eso siempre genera... Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Bueno, yo siempre temo perder un ser querido. Le pido todos los días a Dios. No, no me comparta ese sufrimiento. Claro. Pero miedo a la muerte, no. No. ¿Y ni a ninguna otra cosa ahora? No, bueno, los seres humanos normalmente tememos. No es que seamos miedosos, pero obviamente evitamos una confrontación física por distintas razones. No es por miedo, es porque el instinto de conservación del ser humano te hace así, especialmente con los años. Evitas confrontaciones que pudieran repercutir en tu actividad o traer consecuencias a terceras personas, a seres queridos. Evitar la confrontación no necesariamente significa miedo. Yo evito confrontaciones recurrentemente, pero miedo en sí, lo que es el miedo, no siento experimentarlo. Y Nassif, ¿crees que has hecho en tu vida tu trabajo ideal o te hubiera gustado hacer también otra cosa? Hice el trabajo para que me sentí capacitado. Hay quienes pueden hacer mucho mejor trabajo porque están más capacitados. Hay quienes terminan siendo científicos que desarrollan medicinas o armas nucleares o descubren cómo avanzar en la ciencia porque están más capacitados. Porque Dios les dio desde el inicio o genéticamente tuvieron toda la capacidad de desarrollarse mucho más y fueron capaces de hacer en la vida cosas que normalmente están reservadas para los privilegiados. Pero yo estoy satisfecho con lo que hice porque es lo que siento, mi capacidad, sugería, podía yo entregar y hice lo mejor dentro de mis capacidades. A veces que tienen infinitas capacidades y lo podrán hacer todavía mejor. ¿Y qué te hubiera gustado ser si no hubieras hecho lo que eres ahora? No, no, creo que esto me gustó ser. Esto me gustó ser un businessman, un hombre de empresa, un emprendedor, a veces un poco soñador, pero aterrizaba en la realidad antes que a mi sueño, lo que diera en rienda suelta, procuraba aterrizar. ¿Crees que eso es lo importante al menos para manejar una empresa? Cuando quieres, proyectas algo, tienes que aterrizar en la realidad, tienes que aterrizarlo en números, en cifras, en condiciones económicas, en condiciones políticas, en la situación social, y a partir de allí saber que has aterrizado, y si las condiciones son posibles para que tu sueño se haga realidad, pues bueno, lo echas a andar. Caso contrario, será como tantas otras aspiraciones, producto de la imaginación que tiene el ser humano y al que debe dejar volar. Perfecto, palabras muy sabias de Nacib Neme, estamos hablando aquí en Primera Cita, por si acaso, esto sí se bebe, ¿no? Porque cuando serví la bebida, ¿qué fue lo que me dijo? Que era refrigerante. Parecía refrigerante, sí se bebe. Justo, de casualidad, lo pusimos azulito nomás, pero sí se bebe, mire que Nacib lo está bebiendo, por si acaso. A todos, gracias por suscribirse, por estar comentando también, y en el botoncito gracias también nos puede apoyar a Primera Cita y al canal de Ingobernable. Y ahora sí, ya lo conozco un poquito más, digamos, ¿no? En la parte personal, pero ahora sí quiero entrar al tema Emelec. Y usted lideró la Primera Remodelación del Capwell, ¿verdad? Sí. Y en la segunda etapa lo reconstruyó casi por completo, ¿verdad? Bueno, fueron dos momentos distintos. Sí. Históricamente distinto, económicamente distinto, y como proyectos funcionaron distinto. En el año 88, el Capwell era un escenario que no se utilizaba para jugar al fútbol. Entrenaba ocasionalmente o regularmente en Emelec, en un campo de juego que realmente no estaba en condiciones. Pero se entrenaba. Había una vieja gradería de San Martín, con un techado antiguo, como ya lo habíamos hablado momentos atrás, que hacía ruido cada vez que caía la lluvia. Y eso es lo que era el estadio del Capwell. La directiva de Emelec, en su momento de la que formaba parte, cuando le propuse hagamos el estadio, don Johnny Feldman, que era una persona muy conservadora en estas cosas, y Ferdinand Hidalgo, que también veía con un poco de recelo la posibilidad de acometer esta difícil gestión de recuperar el estadio, reconstruirlo y volver a jugar fútbol allí, lo veían como un hecho para el cual Emelec no estaba preparado financieramente. Esto es, que pudiera Emelec a partir de este momento tener una crisis económica muy grande o que no pudiera Emelec levantar los recursos para hacerlo. Entonces, bueno, después de esa reunión me fui con todo el proyecto, porque lo tenían hecho los planos, los anteproyectos a mano alzada y planos pre-arquitectónicos, que se llaman, que hacen los arquitectos. Empecé a darle la vuelta. Ya para esto no podía acudir a mi arquitecto favorito, que en paz descanse, Ricardo Mortola, con quien habíamos desarrollado el proyecto. Y era algo que tenía que elaborar por sí mismo. Empecé a hacer algunos estudios de la cantidad de gente de Emelec que tenía suites en el Estadio Barcelona. Entonces Barcelona tenía unas 400 suites, o 450 o 500, no recuerdo. Y varias series de palcos. Y logré la información de que aproximadamente 100 de esas suites eran de gente de Emelec. Y algunos de los palcos también. Entonces, porque Emelec empezó a jugar en ese estadio. Claro. Empezó a jugar porque el modelo no se encontraba en condiciones y empezó a ser del local en el Estadio Barcelona. De hecho, nuestro primer campeonato siendo directivo lo logramos jugando en el Estadio Barcelona. Ah. O sea, los partidos en que Barcelona jugaba contra Emelec, siendo la localidad de Emelec, la jugábamos de visitante en el estadio de ellos. Por eso lo recuerdo como un campeonato muy meritorio. Entonces, vista como estaban las cosas, después de este levantamiento logramos hacer una base comercial. O sea, un punto de partida, un nivel de ingresos que nos servía para financiar al menos un 40% del estadio. Para financiar todo el estadio requeríamos llegar a 220 suites y 800 palcos. Más la venta de publicidad en los dos o tres primeros años. Una vez que el proyecto fue aterrizado económicamente, que era viable, lo volví a presentar a don Johnny Feldman. Me dice, don Johnny, está bien, pero Emelec no lo va a hacer. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué te parece, don Johnny, si yo fundo una empresa, la empresa se hace responsable. Emelec no arriesga un solo centavo. No pone un dólar de su plata. Lo que hace es entregarme el estadio como está y yo se lo vuelvo completamente nuevo. Se hizo un convenio de obligaciones y convenciones en donde Emelec se obligaba a entregar la parcela de terreno para que se levante un edificio donde hayan suites, que hayan propietarios, donde hayan palcos, que hayan propietarios. Y la publicidad, por un periodo de tiempo, destinada a pagar las obligaciones por la deuda que el estadio demandó en su primera construcción. ¿Y esa empresa cuál fue? Club Azul S.A. Bueno, las suites se vendieron en, no sé, tres meses. En tres meses el estadio ya fue económicamente viable. Más tiempo se tardó, tardamos en hacer los planos arquitectónicos. Claro. Entonces, esa fue la primera construcción del estadio para 21.000 espectadores en total, incluido suites. Ya lo segundo requería una inversión que terminó siendo de más de 40 millones de dólares y poner a tono con las exigencias FIFA, la modernidad de los escenarios deportivos y ser un escenario nivel 5 en iluminación, nivel 10 en seguridad, según lo que FIFA establece. Y este ya fue un proyecto que se inicia después de la obtención del bicampeonato. Claro. Siempre todos estos proyectos deportivos o proyectos de infraestructura van de la mano con logros deportivos, porque al final el fútbol es pasión. Cuando logras explotar la pasión de la gente, puedes derivar esa pasión en proyectos, que sean de proyectos de plazas comerciales, deportivas, estadios, clubes deportivos, pero siempre tiene el origen en la pasión. Y la pasión se enciende cuando los que están en el campo de juego son capaces de levantar a la tribuna. Así es. Y bueno, eso viene de la mano de Éxito Deportivo. Creo que la doble corona entre los años 2013 y 2014 levantó la pasión suficiente para que este proyecto rodara muy, muy rápido. Y sí he escuchado la frase cuando dicen, cuando se juega en el Capwell, que dice vamos a Londres, ¿no? Porque el estadio dice que es el nivel europeo. Bueno, los que han estado en Europa en algunos escenarios le van a encontrar muy parecido muchas de las cosas del Capwell a estadios europeos. ¿Por qué? Porque los estadios europeos que en ese entonces no los hechos recientemente, los hechos en aquel entonces que se, igual que el Capwell, se reconstruyeron o se hicieron de nuevo, pero mantuvieron su esencia, su espíritu. Esto es los cuatro bloques de espectadores unidos por torres entre bloque y bloque. Así hay muchos escenarios en Europa y probablemente dicen, por eso nos vamos a Londres. Además, porque tiene internamente mucha tecnología, mucho servicio interior, le genera al público algo más de entretenimiento antes de que empiece el partido de fútbol y durante el partido de fútbol. Entonces, tal vez por eso y en parte por el orgullo que siente el Emelexita ir a su estadio, dice me voy a Londres. Me voy a Londres. Pero en Londres sí que hay escenarios infinitamente mejores. Claro, claro. También es también el amor. Diríamos mini Londres. Mini Londres también. Allá vamos. Oiga, y entonces usted quiere tanto, contándome esto desde un inicio, y cómo también había esas tragos, no solo a nivel económico, como usted mencionaba, a nivel político y todo. Usted quiere tanto al equipo que de alguna forma ahora, en estos momentos, en estos últimos años, le ha tocado hacer algún tipo de aporte desde su propio bolsillo para que Emelex tenga liquidez o eso ya no... Mira, Londres, te voy a explicar un poco cómo funcionan los equipos de fútbol. Sí. Y tal vez otros funcionen distintos. Pero la gran mayoría y de los equipos muy grandes a nivel mundial, no digo que el nuestro lo sea, pero en el país lo es. Y digamos que a nivel mundial no está en la envergadura de otros. Claro. Pero en nuestro país es un equipo, un club que sirve de modelo en muchas ocasiones. Un club de fútbol tiene como elementos muy importantes, muy importantes, al momento de iniciar una pretemporada, establecer exactamente el coste de su operación en el año. Este presupuesto, lo que me va a costar, yo sí lo puedo controlar. Yo sí soy capaz de proyectarlo de manera lo más certera posible. ¿Qué es lo que me va a costar? Porque sé cuánto te voy a pagar a ti, cuánto le voy a pagar al Señor, cuánto voy a gastar en luz, la voy a aproximar, cuánto me va a costar los empleados, cuánto me voy a gastar en premios en los jugadores. Eso se puede presupuestar. Los ingresos los tienes que presupuestar, pero es más difícil vaticinar. Porque puede que el equipo vaya muy bien, la situación económica del país esté extraordinariamente bien y los estadios están llenos y tus ingresos y tus ingresos puedes maximizarlo en comparación a aquello que al inicio proyectabas. Claro. Pero, cuando quieres hacer un presupuesto, tienes que castigar un poco tu proyección de ingresos y tienes que ser lo más celoso en la elaboración de tus obligaciones, de los pagos. A partir de ahí, logras un presupuesto que al final del año puede ser equilibrado, puede resultar positivo, porque sucedan cosas imprevistas como venta de jugadores o porque llegas a instancias muy importantes de torneos internacionales que sugieren el ingreso de recursos en mayor medida o puede que hayas tenido una temporada inesperada y tiene minas en pérdidas. Sea que suceda lo uno, sea que suceda lo otro, tú debes estar preparado para a través del sistema financiero o con recursos de la propia comisión directiva poder cubrir esos déficits del año, esas pérdidas, efectos de que el próximo año las recuperas o no. Puede ser. Nos ha sucedido que hemos tenido años con resultados positivos y hemos tenido años con resultados negativos. Eso suele suceder. Pero y esto vale como consejo para quienes estén aspirando a llegar a MLE. Sea que hayan hecho un presupuesto equilibrado o no, sea que a final de año tengan resultados azules o rojos, eso es posible poderlo gobernar. Lo único que no van a poder gobernar y para lo que tienen que estar muy bien preparados es que el flujo de caja es negativo siempre. El flujo de caja es la velocidad con que necesitas salir del dinero para cumplir con obligaciones versus la velocidad con la que te entran. Y el flujo de caja en MLE, y yo no puedo hablar de otros equipos, fue 13, 14 años negativo. Y al final del año empieza a equilibrarse con los ingresos que te empiezan a llegar a una velocidad mayor que la salida de recursos a inicio de año. Entonces, una comisión directiva tiene que estar preparada, bien sea con recursos de fuente externa o con recursos propios en no menos de 2 o 3 millones de dólares por año en el caso de MLE para poder cubrir los déficits de flujo de caja. No necesariamente es que vas a perder 2 o 3 millones. Al final puede salir tala, puede salir cercano, pero vas a tener un déficit de flujo de caja. Y cuando tienes déficit de flujo de caja hasta el Chimajá también se puede caer. No se ha ido un equipo de fútbol. Entonces, lo más importante aquí es tomar en cuenta que debes estar preparado para un flujo de caja negativo y la forma como poderlo enfrentar es que o tienes dinero en tu chequera para poderlo cubrir o en su efecto tienes las instituciones financieras o la fuente de recursos externos que vas a poder cubrir ese déficit de flujo de caja que se puede ir equilibrando en el año en función de cómo hiciste tu presupuesto. Perfecto, una explicación ya de maestría para maestría deportiva. No tanto, el que sabe que estoy hablando no entiendo. Sí, pero muy bien, muy bien, Nacif, preguntarle precisamente por eso porque claro, algunas personas piensan que llegar y liderar un equipo es una cuestión fácil y que dinero siempre va a haber y cuando se toca con estos temas ahí es donde viene, se pone dura la cosa y ahí te aprieta la soga en el cuello. Nacif, hay una palabra que yo he escuchado desde que soy hincha de Melek, incluso tengo amigos que tienen camisetas, tienen gorras porque lo han tomado a broma, los electrocheques. Y usted también, algunos periodistas le ha dicho ya que los electrocheques, ¿dónde surge eso? ¿Tiene alguna idea de dónde surge eso? Los electrocheques existieron. Ajá. Uno de los operadores de marketing nuestro, uno de estos que le llaman, yo no sé cómo le llaman ustedes los que están en marketing. Community manager, debe ser. No, 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 uno de estos que tiene las ideas ahí. Creativos. Es uno de los creativos en la empresa. Se le ocurrió un día hacer los electrocheques para darle créditos a los distribuidores o clientes en función de un nivel de compra. Y esos electrocheques le podían servir para las adquisiciones en tubos pacíficos. A su vez, había los tubos cheques. Ay, ay, ay. Y los tubos cheques servían para comprar cables hasta un determinado momento. Eso existió en la realidad. Fue parte de un plan estratégico de venta que funcionó por un tiempo. Pero ahora, en Emelec lo usan de otra forma. Lo usan de otra forma. Bueno, cada uno lo usa como le gusta. A mí me gustó como lo usábamos nosotros. Sí, porque tengo una cantidad de amigos que dicen, ah, los electrocheques, pero también lo usan como en el sentido de que, y estaba viendo algunas entrevistas en donde, qué sé yo, que sí, que Emelec ha llamado a otros jugadores, que sí, no sé qué, para el electrocheque. Eso jamás, ¿verdad? Eso jamás se utilizaba. No, eso es producto un poco de la leyenda urbana y un poco de la mala fe. La mala fe, ¿verdad? Hay mala fe. Emelec se basa en los reglamentos de FIFA. Cuando un jugador puede firmar contrato, queda libre o va a quedar libre y FIFA establece que puede entrar en conversaciones con otro club, nosotros lo usamos. La legalidad como fuente de funcionamiento. Claro. Para nosotros en este tema vale la legalidad. Sí, sí. No lo que alguien cree que es legítimo. Así es. No, la legalidad dice que quedas libre así haya jugado una final contra Emelec si eres libre y Emelec si interesa por ti te puede contratar. Y entonces hay mucha mala fe en el tema deportivo. No, lo sé. Bueno, la gente disfruta en el fútbol también a través de las leyendas urbanas. Y la minúscula cantidad de la población que lo quiere ver por el lado negativo o con mala fe son tan pocos que complicarnos la vida por ellos es irrelevante. Y el disfrútalo sin llorar yo tengo stickers suyo. Yo no sé si fue después creo que fue después de la final del 3 a 0 con Barcelona. Creo que fue ahí. Alguien hablaba conmigo y era un lloriqueo por aquí lloriqueo por acá que ha lesbolaños estos y alguien se me acercó y le dije disfrútalo sin llorar. Yo tengo stickers suyo que siempre lo envío a la gente con la que comento en WhatsApp pero esa frase quedó y quedará ya para la historia porque a todo el mundo y yo la uso cada vez que me empiezan a decir que sí que sí me le digo disfrútalo sin llorar y eso porque les arde a veces también esa frase es buena, es buena. Entonces ya me hablaba que bueno que las críticas a Melec es algo que no le no le generaba ninguna importancia. Perturbación. Pero hay una que no es tanto crítica de fulanito de tal y el otro sino que yo lo he visto ya a nivel de comentarios incluso deportivos y de periodistas e incluso políticos que Melec gana el tricampeonato porque Correa estaba en el poder. Hizo tres goles Correa pero no se alcanzaba para el tricampeonato y los pedales que atajó tampoco. ¿Qué es esa idea? Porque siempre y la he escuchado un montón de veces. Es un mecanismo de defensa de quienes vieron a crecer a Melec de manera vertiginosa. En diez años ganar siempre campeonato y subcampeonato es inédito en el fútbol ecuatoriano que un club durante diez años esté en la cima. Sí. Y había que darle una explicación y la mejor explicación que le podían dar es que era Correa y de esa manera deslegitimaban a Pedro Quiñones a Nacil Neme a Ángel Mena a Miller Bolaño a Dred a Bagui a Nasuti a Jiménez ¿De qué otra forma puedes tú decir que estos no valen? No, es más fácil. No puedes decir que no valen. No. Tú puedes decir que en Mena no valen, imposible. No. No puedes decir que Miller no valen. No. Entonces, ¿qué es más fácil, asociar el tricampeonato a ellos o asociarlo a alguien que como Presidenta de la República de Emelain no influyó en nada? Claro. Y sea algún cheque como dice que ha entregado por favor me lo muestre. Cheque o transferencia, el dinero no hay como esconderlo. Claro. Y me lo muestre porque en ese momento yo he cometido directamente un delito. Así es. Y creo que la leyenda urbana se escaló en muchos también de tus colegas. Creo que parte del problema también es que tú tienes colegas fanáticos. Entonces, ya no son colegas fanáticos sino fanáticos que le dieron un micrófono. Claro. Es lo que la gente llama hinchas con micrófono. Y contra eso yo no puedo cuestionar porque no soy el jefe del medio que le da el trabajo. Aquiles Álvarez le dice perio hinchas también a estos periodistas. No lo escuché, pero... Le dice así precisamente porque justo hablábamos de él en otro programa y de eso, ¿no? ¿Cómo el periodismo también deportivo o fanático le puede hacer cierto daño a un equipo? Yo creo que el problema es una forma en la que daño no nos hace. No. Nos hemos reído desde el perdida uno hasta la fecha. Es una válvula de escape a quien tiene una frustración por haber perdido tantos campeonatos y finales contra el Meleca. Claro. Y eso genera una frustración de tal nivel que necesita en el subconsciente justificarlo. Y una forma de justificarlo de si es que tenía al presidente de la República de su lado. Cuando Meleca ha sido campeón con ese presidente, con el Moreno y ha llegado a finales de campeonato con el actual presidente. Claro. En fin. Creo yo que es un mecanismo de defensa que ni el propio defensor de esta teoría logra explicarse. Y la relación en general con los periodistas y Melec siempre ha sido buena, ¿verdad? Es respetuosa. Nosotros respetamos su... sus formas de ser y de hacer periodismo. Al final el patrimonio de un periodista es su credibilidad. Así es. Ese es su principal patrimonio. Así es. Tú puedes decir todo lo que quieras. Pero para saber si estás haciendo un periodismo que realmente cale en la gente tienes que hacer una medición de tu credibilidad. Ahí realmente te puedes medir como gran periodista. Periodista... No veas periodista multimillonario ni con autos último modelo ni construyendo edificios. El principal patrimonio del periodista es su credibilidad. Totalmente. La principal riqueza que él tiene. Confirme. En la medida en que él trabaja para que esto sea valorable y un hecho cierto está siendo el mejor periodista. Así es. Y entonces hablando de ese tricampeonato claro el mito lo olvidamos nada que ver con Correa nada con esto pero ¿qué pasó en ese tricampeonato? ¿Por qué el equipo era tan bueno? El equipo fue bueno allí el equipo fue bueno antes una de las cosas que siempre les dije a los miembros de la comisión directiva a los técnicos que llegaban es que el fútbol es una actividad laboral como cualquier otra. Es una actividad laboral para que tu gente rinda al máximo. Debes darle estabilidad por un buen tiempo. Los equipos de fútbol tienen que madurar. Cuando nosotros iniciamos el 2009 trajimos 15 jugadores cuando pasamos al 2010 se trajeron 9 jugadores se empezó a estabilizar del 2010 al 2011 se trajeron 6 jugadores el 12 se trajeron 5 jugadores el 13 solo se involucraron 4 jugadores ya la plantilla se estabilizó claro aquí la gente habla de refuerzos pero no hay peor cosa para un club de fútbol lo pueden ver el Bayern de mi Real Madrid que generar inestabilidad que generar rotación de jugadores los jugadores no tienen que rotar un plantel de fútbol al final es una familia donde el jugador con jugador van generando empatía en la medida que un jugador tiene mucha más empatía contigo el día que tú te vas porque viene otro algo en su interior se afecta por mínimo que sea algo le va a faltar hasta que encuentre llenar ese vacío le tocará ganar partidos o perderlo entonces nosotros lo que hicimos fue estabilizar el 13, 14 y 15 no lleva más de 2 jugadores por año o 3 por año la estabilidad de ese equipo de fútbol le permitió madurar a tal forma que se conocían sin jugar el técnico que estaba ya sabían lo que quería jugar y volaban con cualquier entrenador y ganó todo luego por obvias razones jugadores cumplieron un ciclo por la edad y otros empezaron a ser comprados en el mercado internacional lo que nos obligó a ir a un segundo ciclo de reconstrucción del equipo de fútbol el año 2017 que nos significó extrañamente al primer año de esta reconstrucción salir campeón y al siguiente año el 2018 con un equipo madurado llegamos a una final bueno luego vuelve a llegar a otra final el año 2021 tengo mis lecturas particulares de lo que sucedió futbolísticamente allí y este es un equipo que necesita madurar más madurar más madurar más madurar pero madurar es consolidarse ya yo lo veo futbolísticamente consolidado madurar significa seguir juntos más tiempo seguir juntos más tiempo es que justo una de mis preguntas era el tema del refuerzo porque es que cuando tú traes un refuerzo tienes que sacar a alguien claro un plantel de fútbol no se maneja con más de 26 o 27 jugadores una cancha solo juegan 11 si tú traes 4 de los 27 tienes que sacar a 4 no es 27 más 4 31 no funciona así entonces no es cuestión el tema de refuerzo no es cuestión de que les cueste fichar o algo simplemente cuando meto 4 tengo que sacar 1 cuando meto 1 tengo que sacar otro cuando involucro 10 jugadores tengo que sacar 10 un equipo de fútbol no puede tener 40 jugadores ningún entrenador va a trabajar así no puede va a ser inmanejable la gestión deportiva es imposible entonces un equipo de fútbol puede llegar a tener entre 27 y 28 jugadores el momento en que se te lesiona uno se expulsan a otro te quedan 26 si te lesiona otro más se te quedan 25 y un entrenador puede trabajar con ese número de jugadores lo que no puede jugar un entrenador es trabajar con 33 34 jugadores cuando vas supuestamente a reforzar a hacer fichaje tienes que saber a quienes vas a sacar claro no es que voy a traer a ellos primero tienes que saber a quienes vas a sacar voy a traer a reforzar el trabajo a Londra y voy a traer a Maledicer Carrillo que le voy a hacer pero tienes que salir tú claro no se puede quedar en tu lugar tienes que salir tú entonces supuestamente vas a reforzar el programa como le decía el Carrillo pero solamente puede estar de acuerdo al formato del programa una persona frente a mí entonces tienes que salir tú para que entre ellas los equipos de fútbol también son así entonces cuando hablas de refuerzo tienes que saber a quién vas a sacar y si le conviene al equipo estabilizarse o remover y rotar jugadores ¿y por el momento? por el momento todavía no se cierra libre pase y cualquier cosa puede pasar hasta el día lunes muy bien es que eso es lo primero que me pregunta cuando dije voy a entrevistar a Nacip Neme refuerzo y refuerzo y cada vez que yo escucho yo de fútbol no sé mucho pero es que sí el refuerzo y el refuerzo cuando metes un refuerzo te tienes que reforzar en un lugar pero a mí lo que me gusta lo que acaba de decir es que claro el equipo necesita madurez y tiene mucha razón en que mucha gente se olvida que es un equipo o sea que no es forma individual claro y cuando sacas a uno que ha jugado que ya conoces el pase que ya conoces todo y metes a otro nuevo también hay esa inestabilidad por un momento los equipos necesitan madurar más que madurar y madurar significa darles continuidad al grupo por mucho tiempo no darle continuidad a la alineación que es una cosa distinta el entrenador maneja alineaciones pero los grupos tienen que madurar y pueden madurar cuando por temporada le involucras dos o tres recambios no cuando le cambias diez o doce jugadores y entonces ahora no empiezan a madurar nunca ahora Melec necesita madurar porque tiene un grupo muy fuerte deportivamente consolidado sabe lo que juega es un gran equipo de fútbol lo ha mostrado no digo que alguno no se puede incorporar alguno cuando digo alguno uno pero es un equipo fuerte en todas las líneas en todas las líneas y esa fortaleza es la que viene demostrando los últimos partidos cuando hablamos de meter cuatro o cinco refuerzos hay que preguntarse esos cuatro o cinco a quienes hay que sacar claro a quienes hay que sacar no puedo traer un nueve y no sacar uno de los que están y ahora Nacip Rescalvo ha tenido críticas también que sí que no ganamos que no ganamos que pasa con Rescalvo en entrenadores en ser criticados los fueron San Paoli los fue Quintero los fue Felipe los fue Aria pero usted apoya su gestión porque yo veo el trabajo sí volvemos a lo mismo las redes sociales son un parque donde hay miles de personas y cada uno habla lo que quiere ese es un escenario el otro escenario es el trabajo que yo puedo ver es bueno es bueno y lo tengo que comparar con la plaza donde hay miles de personas hablando huevaja entonces yo entiendo veo esto contra esto y tengo que tomar decisiones por lo que me consta por los hechos que estoy viviendo en algún momento pensó en que no Rescalvo ya no va voy a traer a otro o simplemente ha seguido firme cuando tengo confianza en quien está haciendo el trabajo no tengo por qué hacer cambio y no tiene en mente ningún nuevo nombre como entrenador no nada que ver no Rescalvo está ahí y va a estar mientras esta comisión directiva esté al frente claro por si acaso no es crítica mía yo se apoya es que tiene razón yo les dije que yo aquí no iba a ser objetiva a mí que nadie ni que sí que no 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 yo ni soy periodista deportiva ni nada yo soy de Melek y estoy entrevistando ahora y tienes por eso siempre digo a Ismael la crítica es parte de tu trabajo no sí por supuesto es que sí cuando sí he visto mucho porque sigo el equipo sigo en el equipo en las redes sociales y mucha gente que sí que Rescalvo pero yo esa práctica la he visto en todo o sea en el sentido de que si algo no funciona saquen a todo el mundo cuando espérate espérate porque puede haber otras formas de seguir dirigiendo también tiene que conocer a su equipo quienes hemos tenido colaboradores y trabajamos mucho con distintos distintas manos de obra administrativos ejecutivos en la cadena sabemos lo que significa para un nuevo elemento acoplarse a un sistema de trabajo no se diga en fútbol que es todavía más complejo claro cuando un jugador tiene condiciones solamente hay que esperar en el fútbol así es ¿cómo sucedió con tantos? con Rojas con Bagui con Quintero con San Pablo si le hubiera hecho caso a las redes sociales a la gente no hubiera logrado nada de lo que logró no absolutamente así que lamento no hacerles caso hasta el día de hoy no les haré caso a quienes tienen con justicia esa forma de expresarse o de exteriorizar su molestia porque son hinchas y al final ellos no ven lo que yo veo al final tengo que entenderlo porque ellos no tienen las evidencias que yo tengo las evidencias con las que nosotros contamos son muy distintas a las que ellos pueden ver ellos no ven otras cosas más que el domingo perdió o ganó y eso los hace reaccionar en contra de los que cree culpables de perder y esta la cinta de seguridad que pusieron en algunos partidos bueno siempre hay que las hemos puesto porque entendemos que en algún momento hubieron personas que se acercaba mucho dos personas fueron luego pero atacar a rescalo no pero a provocar al banco de suplentes y gente que está para eso no no sé si está para eso hay que entenderlo al inicio o sea vas perdiendo y reacciona así que hicimos un espacio hasta que las cosas volvieran a su normalidad a su normalidad no es que yo le digo es que el equipo también hay que apoyarlo no sé tal vez porque yo no quiero que me digan que no soy la hincha ni nada sino que uno tiene altas y bajas y también hay que quererlo es entendible que el hincha sea como lo es es que el fútbol se vive muy fuerte es en todo el mundo no es aquí es en todo el mundo sí 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 y quejarse por lo que es una práctica generalizada es como no querer vivir la realidad de este deporte así es así es no vamos a criminalizarlo por eso tampoco no 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 pero también apoyen Nacif usted decía del equipo que le falta madurar etcétera pero todo lo que se ha logrado hasta ahora también ha sido y asumo yo que en parte a esa estabilidad que ha podido dar la dirigencia y ahora las elecciones que es que mismo que está pasando con las elecciones porque también ha habido un tema político ahí qué está pasando con las elecciones de Melec mira me querían afuera y yo sigo de presidente o sea que vamos a esperar tantas cosas y todavía vamos a ser presidente lo único que puede estar tranquilos todos es que mientras yo sea presidente del club habiendo elecciones mañana pasado después de seis meses hasta el último día que yo esté voy a hacer mi trabajo lo mejor posible en función de mis capacidades no es que porque yo me voy un mes, dos meses dejaré de hacer o no haré determinadas cosas no funciono así no es mi forma de ser mi estructura mental no me hace funcionar en torno a individualidades cuando lo que tengo que solucionar son temas colectivos y un club de fútbol pertenece a una colectividad y como presidente tomaré las decisiones hasta el último día en que esté ¿ha habido intromisión de la justicia en estas elecciones? sí, bueno la ha habido de hecho las elecciones no se han realizado por tal motivo y hay un ambiente político bastante pesado ¿lo consideras así? bueno, sí me parece que en general se ha vivido un entorno político no diría adverso pesado pero sí incierto y de todas maneras el fútbol al final terminará siendo un bálsamo de tranquilidad para la sociedad y calculo que cuando el fútbol siga ocurriendo ayudará a que todos los actores de la sociedad se encuentren más tranquilos ¿por qué no busca la reelección? ¿hay algún tema de presión política o simplemente ya? no, no, no presión política en absoluto no la he sentido no la he sentido ¿y por qué no buscar la reelección? hay una zona gris en la ley del deporte hay una zona gris que establece sí, con algo de claridad que no se puede ir a una tercera reelección y luego el reglamento que fue expedido para el efecto establece que el presidente no puede ser reelecto por una tercera vez ni como presidente ni en ningún otro cargo o sea, ¿ya no podría nunca más? bueno, podría en este ejercicio ¿y si después de estos años lo haría de nuevo? como yo ahí le vuelvo a hablar repito ah, lo de los años que no planifico yo ya tengo una edad que no me puedo estar pensando ya, está bien yo no puedo ir muy lejos está bien después de unos años ya estamos bastante grandecitos como para pensar que la vida es eterna no, está bien está bien es verdad pero bueno ya después de unos años ahí le pregunto le mando un mensajito para ver cómo va la cosa pero aún así ¿quién podría ser? o sea, ¿quién es? para que me diga también su nombre porque lo conocemos pero igual el candidato digamos del oficialismo ¿no? miren, no hay candidato al oficialismo aquí se han dicho cosas que no sé de dónde han salido ¿no? no, porque en la reunión de directorio que nosotros tuvimos para establecer quién debía ser pidió estar presente José Pilella que no es parte del directorio del club él no es parte es como maneja las divisiones formativas quiso ser recibido y fueron dos personas más que tampoco eran parte del directorio del club y en la reunión pidió ser el candidato que él quería ser candidato que él no quería ser un obstáculo para si el directorio iba a nombrar a alguien pero que él quería ser candidato y tenía el equipo de trabajo para llevar a cabo sus planes varios intervenimos para explicarle lo duro que iba a ser ser candidato especialmente en la parte financiera en la parte deportiva y que si él estaba preparado para eso nosotros no teníamos inconveniente en que él sea el candidato él dijo que estaba completamente preparado se le dio la libertad para que él escoja su equipo de trabajo ya que es quien lo iba a conformar entiendo que a tres o cuatro de los que están en el actual directorio les pidió que lo acompañen y ahí nace la candidatura de José Pilei pero no es que el directorio dijo tú vas a ser el esposo y esto es como las novias las novias al final se casan con el que más las persigue más las quiere no se casan con el que está más interesado en ella claro claro no se va a fijar en uno que cuando la vele a la espalda no entonces esto es así el que se veía con más ganas de invitar a bailar a la novia ya listo y usted de alguna forma va a seguir vinculado a la dirigencia no corresponde no corresponde que yo haga eso no está bien debo ser consciente que mi figura es muy fuerte muy potente dentro del club mi presencia en un vestuario no creo que debilita la no iría más entonces es que es lo lógico que no pueda ir no deba ir el que llega tomará todas sus decisiones y lo que habrá aprendido en este tiempo le servirá y si no mi teléfono estará 24 7 para cualquier consulta que bueno Nacif ya casi estamos terminando la entrevista porque me ha gustado hasta ahora me ha gustado conocerlo y hablar sobre fútbol y he aprendido muchísimo así que espero que ustedes también se hayan suscrito y estén viendo esta entrevista con Nacif Neme no importa de qué equipo sea creo que es muy importante escuchar a los dirigentes de equipos como ML como Barcelona como Liga porque son los que también han llevado a los equipos a estas victorias y a darnos un poco de sentimiento como hinchas muchísimas gracias por suscribirse recuerde que está el botoncito de gracias que es el corazoncito ahí para que apoye también a primera cita en Ingobernables el VAR usted ha sido bastante fuerte cuando habla del VAR del VAR en Ecuador no del VAR en el mundo claro pero en Ecuador ¿qué pasa con el VAR en Ecuador? pregúntale a los especializados aquí pasa lo que no sucede en ninguna parte del mundo es una vergüenza pero yo no soy autoridad al respecto no soy responsable y los responsables de lo que sucede en el VAR en Ecuador que se hagan cargo claro pero es una vergüenza que a nivel ¿qué es qué? un partido el VAR funciona correctamente el otro no un partido toma decisiones correctas el otro no en fin VAR a la carta le digo yo el VAR es criollo casi pero es un tema que tienen que resolver los responsables de esto la comisión de arbitraje de la Federación Continual de Fútbol que es enteramente responsable de lo que sucede con el arbitraje a nivel nacional y de lo que ha sido el VAR en nuestro país que comparado con otros países aquí es una vergüenza una total vergüenza le enoja eso le enoja muchísimo porque una herramienta una herramienta tan importante tecnológica para que el fútbol se perfeccione y le dé más justicia no puede ser utilizada para manipular resultados beneficiando a uno en contra de otro eso es lo que está mal en el VAR entonces el VAR es un arma al final si yo le doy un arma a un ladrón me va a robar la misma arma se la doy un policía me va a cuidar al final es a quien le estás dando el arma es importante que esa arma tecnológica sea bien utilizada así es Nací para terminar algunas preguntas que también hicimos ayer bueno les dije a los usuarios de Twitter que si querían preguntar algo elegí las mejor citas porque igual como ya sabemos lo de las críticas pero hay gente muy interesada por el equipo por ejemplo dice Eddie Ramírez dice por favor Alonda podrías preguntar ¿por qué Melec ha dejado de producir jóvenes talentos? ya no se conoce casi nada de las inferiores del club al menos desde mi percepción no veo ninguna promoción de ningún futbolista joven y solo estamos pensando en contrataciones ¿qué piensa usted de eso? bueno si hay promoción de futbolistas jóvenes Melec es un equipo primero de mucha presión al que es difícil mandar a la cancha cuatro o cinco chicos pero allí han salido entre los jóvenes que están actuando y son hoy integrantes del primer equipo de Melec está Mejía salió de la formativa está Jackson Rodríguez Joel Quintero que se lesionó ya iban tres está el chico Dixon Vera que está empezando a jugar son cuatro y hay un par más que todavía no han tenido oportunidades entonces no es que no hay claro que hay son la base de la venta que hizo Melec en los últimos años perfecto entonces no no guarda relación el comentario con los hechos ya Darwin Turbay dice hola Londra pregúntenle que de todos los cuerpos técnicos que trajo para Melec cuál llenó más sus expectativas y de cuál de estos esperó más y para quién en especial bueno la frase disfrútalo señora ya lo vimos pero de todos los cuerpos técnicos cuál fue el que llenó más sus expectativas fueron distintos cuerpos técnicos unos lograron éxitos deportivos notables otros lograron participaciones internacionales brillantes unos lograron campeonatos otros no pero todos hicieron un gran trabajo no quiero hacer una mención específica de algunos porque cometería el injusto error de olvidarme del mérito de otros dice Jorge Meléndez felicítelo de parte de toda la hinchada que le da las gracias y pregúntele si volvería en un futuro y si quedó resuelto el tema del polideportivo Samanes a favor de Melec Melec tiene el polideportivo Samanes en regla con una concesión a una determinada cantidad de años no hay no hay nada pendiente allí y y lo de volver en un futuro ya lo respondió bueno ya no a esta edad no pensamos en un futuro si Jorge traté de preguntárselo también pero ahí está la respuesta entonces hay que esperar nomás al futuro Daniel Alaba dice y esta pregunta Nacip es de todos es por qué no se ha reforzado para ser más competitivo en torneos internacionales porque ahí sí le digo yo siempre veo que Melec juega mucho de local y chévere y gana campeonatos pero a nivel internacional me falta eso es un chip que está instalado en función de que Melec no llegó a una final continental Melec en los últimos 12 años ganó más partidos internacionales que en los 60 años precedentes o sea en 12 años Melec ganó más partidos internacionales que en 60 años significa que sus participaciones internacionales fueron con respecto a su pasado reciente y muy antiguo muy superiores para que tengan una idea frente a equipos brasileños Melec compitió en 60 años solo les pudo ganar una vez en los últimos 12 años le ganó 8 veces a equipos brasileños no le ganó una vez le ganó 8 veces nunca antes había eliminado equipos argentinos brasileños uruguayos eliminó equipos argentinos brasileños y uruguayos jugando copas libertadoras y sudamericanas en una media docena de veces eso lo hizo estos últimos 10 años pasó a octavos de final y a cuartos de final mucho más veces que en 60 años previos lo que pasa es que al no llegar a una semifinal o final se queda como un chip de que no tiene una buena participación internacional pero no son verdad Melec es el equipo que en los últimos 12 años ganó más partidos internacionales que todos los clubes del fútbol ecuatoriano que todos pero no llega a la semifinal ni a la final de copas internacionales y eso es lo que condiciona el comentario pero nosotros tenemos que hacernos abstracción de ese comentario y analizar estadística y fríamente los números y eso al final es lo que nos deja con la conciencia tranquila que los equipos que enfrentaron los torneos internacionales exceptuando algunos que les fue bastante mal pero la gran mayoría los que enfrentaron torneos internacionales hicieron grandes participaciones brillantes eliminatorios en pase de grupos en octavos de final y en cuartos de final y no pudo llegar a la cima yo no fui el mejor estudiante de mi clase pero no era un mal estudiante era un estudiante no podía llegar a mi casa y me decía eres el peor del mundo porque fulano te superó había uno que era o dos o algunos mejores estudiantes que yo pero no por eso yo era un mal estudiante no sé si me explico si totalmente esto funciona así también no es que eres un mal equipo porque no ganaste la copa libertadores o porque no llegaste a la final no es un buen equipo que no logra un objetivo que todos quieren imagínese si solo nos enfocáramos en el éxito o la persona que lleva la meta y no veamos el proceso imagínese en que nivel estaríamos también como humanidad en no ver todo el esfuerzo que hacemos para llegar a algo y ese algo puede ser lo más mínimo o lo más grande y eso es importante por ahí también hay una lección dice Fidel Cobos una pregunta de un barcelonista tratando de ser objetivo no siente que le debe a su historia a su club aunque sea una presentación por encima de buena en Copa Libertadores que eso ya lo estamos hablando no digamos ganarla pero sí haber sido competitivos bueno es que si vemos en un gráfico desde el dos mil once o diez para acá las competiciones internacionales de Barcelona de Melec ya que es un barcelonista Melec supera a Barcelona en todo en Copa Sudamericana en Copa Libertadores no se quedó en fases de grupos tantas veces no se quedó en fases previas tantas veces Barcelona deja el chip de que tiene buenas participaciones internacionales porque logró dos éxitos rotundos de la mano de Ceballos primero y de la mano de Alfaro después llegando a semifinales de Copa Libertadores pero en todas las demás donde participaron juntos Melec lo superó siempre llegó más lejos tuvo más triunfos y me estoy refiriendo desde el año 2010 hasta la fecha claro volvemos al mismo discurso veamos cuántos partidos ganó Barcelona en ese plazo cuántos perdió cuántas veces pasó de fase de grupo Barcelona en ese tiempo pasó apenas dos Melec pasó seis veces de fase de grupo estuvo en octavo final seis ocasiones y en cuarto dos Barcelona en todas las competiciones de Sudamericana y Libertadores apenas en dos logró pasar de octavos a cuartos y de ahí a semifinales entonces obviamente esas dos grandes presentaciones simulan o sugieren que en todo lo demás lo superó no hay que mirarlo por algo la Conmebol cuando establece numeraciones o valoraciones Melec siempre está alto en la valoración de Conmebol perfecto dice Leo55 dice cuál es hoy por hoy la relación que quedó con Esteban Andrer dice al menos se saluda yo no sabía que estaban peleados no para nada con Esteban Andrer tengo una excelente relación no lo he vuelto a ver no hemos tenido contacto después que salió de Melec no lo sé cuando se fue tengo que decir bueno así como se cumple un ciclo para mí se cumplió para él se cumplió para muchos creo yo que él y el ñato García en mi opinión personal son los dos grandes referentes en la historia del arco de Melec sumaría a Cipriano y Uli pero yo no lo voy a atajar así que lo sumo solo por la historia pero de los que voy a atajar por los éxitos que consiguieron Eduardo Elñato García y Esteban Andrer creo que tienen un lugar reservado en la historia grande de Melec si yo le pregunto ya para terminar no sé si lo pueda decir porque también como padre es como decirle elija a cuál es su hijo preferido pero algún jugador o algunos ya para no caer en eso que haya sido el que usted considere el mejor que haya tenido en Melec son varios si doy un nombre sería injusto con tantos día 4 no no son tantos son tantos son tantos pero ha tenido buenísimos bueno esos jugadorazos realmente grandes jugadores que han estado en Melec bases de la selección nacional por algo Melec es el equipo que más exportó jugadores y más facturó al mercado internacional en el mercado internacional no hay este cuento de correr campeonato mercado internacional ve calidad de jugadores y a los jugadores que más compraron fueron los jugadores de Melec y por los que más pagaron claro que la camiseta ayuda a que un jugador cueste más pero es también lo que cada jugador hacía en el campo de juego lo que lo hizo merecedor a Melec de ser exportador de jugadores a muchísimos clubes de Brasil Argentina México etcétera no pero pero a mí de los jugadores hay uno que siempre pero me encanta que es el Angelito Mena Angelito Mena también lo vi jugar y también los chicos que han nacido de la cantera tienen una ventaja sobre todo los demás sienten la camiseta desde el inicio porque han vivido las carencias las dificultades que significa iniciar en divisiones formativas en una institución y se le va metiendo la camiseta como un hincha más siempre hay una ventaja de un jugador nacido de nuestras canteras respecto de uno traído no digo que sea definitivo pero yo personalmente valoro muchísimo el jugador nacido en nuestra cantera perfecto cierro mi agendita de primera cita no sin antes por favor producción es que yo no sé si usted vio que se hizo viral mi himno de Melec cuando lo canté ¿se acuerda? si me acuerdo que ahí todo el mundo empezó a retituar y cada vez que juega Melec hay que cantarlo ¿se ha cantado el himno? dale vamos con el coro vamos vamos preparado pero con usted también dale Melec Melec pero yo conozco otro no pues ese es el grito que se escucha en el estadio ah ya ok ok está bien ¿qué pasó? me asustó es que hay uno que es el himno en la cena de recuerdo este es el himno de Melec de la inauguración del estadio en el año 91 ya si vio es que por eso era justo me asustó dije como que no está bien vamos Melec Melec es el himno que se escucha en el estadio Melec Melec es el grito de mi corazón Melec corazón fuerza y coraje de campeón en tu cancha de visita nadie te puede vencer Melec Melec que dio el bombi gracias a ti un placer haber compartido para mí un placer también fue enriquecedor esta entrevista muy linda muy linda gracias por acompañarnos en primera cita ya lo sabe todos los domingos a las 8 de la noche estamos aquí en el canal de ingobernables para conversar con todas las personalidades que también acepten tener una primera cita conmigo suscríbase es totalmente gratis recuérdelo se puede suscribir no hay ningún problema para que esté al tanto de las noticias del canal de ingobernables también está el botoncito gracias para que nos apoye y podamos seguir haciendo primera cita todos los domingos a las 8 de la noche una vez más agradecerle al parque histórico a la administración del parque histórico por permitirnos este espacio y al municipio también de San Borondón con su alcalde Juan José Yúnez por permitirnos estar aquí nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche chao 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 Gracias.